Oye mira, todo lo que toco lo convierto en oro como el rey midas A ver manos arriba, aquí el asaltante Robando corazones, niñas vengan adelante Soy el torbellino, muy fuerte pero suave, susurrando en tu oído Soy el pecador que se confiesa y la moraleja Hacer las cosas simples pero no complejas Tomo el juguito dulce de tu cuerpo como las abejas El instinto a mi me guía en esta cacería A ver nena, dime, dime, dime que me aconseja Donde yo estaré, mejor que a tu lado Donde que no estés, contigo abrazado Dilo, F-R-O-S-T-A-L-A-N-E En la paleo, solo loco, entro y ficho curvedizo como un bicho de mi alma Fuerte saco, sabor pa' la pachanga Salsa, sabrosa, ganas de bailar hasta mañana, pana Oye la bomba, que no lastima Viene de este baile, mujercita latina Mira nena, que encontré el ritmo para gozar Preparate ya, baila hasta acabar Especialista de rebaja, pero original Donde yo estaré 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 Nunca